Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Vamos a seguir con las cartas nuevas de Dawnbrick Night Edge. Hoy tenemos bastantes cartas que enseñar y vamos a por allá. Pues aquí tenemos el regalo de familia. Clase de Empirico, Unichizo, Cortesero... Inflige un punto de daño a ambos líderes. Invoca un murciélago del bosque en tu lado del tablero y en el otro lado del tablero del enemigo. Por cero tenemos murciélago 1-1, pero el rival también. No parece muy buena, pero hace un punto de daño y puede activar sinergia de la clase vampírico. Así que ya veremos si se juega. Aparte tiene abanía en la foto, en la imagen ahí, que siempre mola, ¿no? Tormenta y la cunda, clase de Rúnico, Hechizo de Coste 5. Inflige tres puntos de daño a un combatiente enemigo. Inflige un punto de daño a todos los enemigos, líder y combatiente. Me gusta, me gusta mucho. Es un área de 3 por 5 de P. Me parece una carta correcta. Para mazos rúnicos, limpiar mesas, mazos más control. Ya ahora que se va a dar ya esos mazos de carga mágica quizás cambien la forma de jugar. Seguimos teniendo la quimera gigante. Así que se hace enfoque hacia mazos de control más lentos e intentar matarte con el combo de quimera gigante. No lo sabemos. Ya lo veremos. Carta que para mi gusto me parece una buena carta defensiva. Choco Canel. Reina glamurosa. Clase forestal. Por 4 tenemos 3 de ataque y 4 de vida. Buena estadística. Y pre-evolución. Vestido angelical o vestido demoniático. A ver qué es lo que se pone Choco, ¿no? Preludio. Agrega a tu mano una copia de la carta elegida. Vamos a ver las cartas. Primero el vestido angelical. Por 1. Un hechizo. Un combatiente aliado. Obtiene más 1, más 1. Vale. Pues por 1 más. Obtiene cualquiera. No solo ella. Un más 1, más 1. Me parece bastante bueno. Vestido demoniaco. Convierte a 1 en los puntos de defensa de un combatiente enemigo. También me parece muy bueno. ¿Veis? Carta muy versátil. Te puede embufar tú un bicho o puede ayudarte a matar un bicho muy gordo. Me gusta mucho. Interesante. Travesura fantasmal. Nigromante. Un combatiente, ¿no? Del nigromante. Coste 1. Ataque 1. Defensa 1. Esa calavera en llama tan chula. Nigromancia 3. Invo con fantasma. No está mal. Carta defensiva me parece, ¿no? Vamos. Has perdido 3 bichos durante la partida. Juega esto con el fantasma. Hace un punto de daño y tiene un 1 a 1. Y si no, en turno 1 a un 1 a 1. No lo sé. No sé si se va a llegar a jugar. Supongo que puede llegar a encajar en un arquetipo midrange. Incluso un arquetipo más agro de nigromante. Ya lo veremos. Puño cohete. Dimensional. Hechizo. Coste 2. Inflige 3 puntos de daño a un combatiente enemigo. Lo típico es el hechizo de coste 2 de Shadowverse, ¿no? Por 2 hace 3 a un enemigo. Me parece normal. Si hay cartas de artefacto en tu mano, descarta 1 al azar e inflige 6 de daño en vez de 3. Me parece muy correcta esta carta. Hace por 2 3 que es lo normal y perdiendo otra carta hace otros 3, ¿no? Lo veo bastante bien porque estás perdiendo otra carta para hacer 3 más. No la veo muy fuerte ni muy débil. La veo correcta. Una carta bien hecha. Yggdrasil. Clase forestal. Legendaria. Coste 7. 2 de ataque. Muy bajito. Y 6 de vida. Prevolución. Protección del universo. Y cólera forestal. Como a las demás, preludio. Agrega a tu mano una copia de la carta elegida. Interesante. Tiene robo de vida. Ha sido una carta defensiva. Ese robo de vida dice... Esta carta es defensiva. Tiene vida. Tiene bastante defensa. Poco ataque. Robo de vida. Veamos que hacen los toques. Protección del universo. Por 0. Muy interesante. Por 0. Roba 2 cartas. Por 0. Roba 2 cartas. Fiezo. Aumento 2. Agrega 2 a la cuenta de cartas jugadas durante este turno. Si pagamos 2 más, tenemos... Imagina que vamos a ir de la silla en turno 7. Y en el siguiente turno, por 2, ya tendríamos 2 en la cuenta para hacer combos y todo lo demás. Me parece muy interesante. Y la otra. Cólera forestal. Un combatiente aliado obtiene más 1 y poder de embestida. ¿Vale? Lo juegas sobre ella misma. Es un... Más para atrás. Sería un 3-6, ¿no? Con robo de vida y embestida podría jugar de 3-4. O si no, con aumento 4, todos los combatientes aliados obtienen poder de asalto. Esto tiene pinta de... Para preparar una especie de OTK con Yggdrasil y luego algo más. Me parece una de las piezas, ¿no? Al menos da idea de que puede hacerse eso. Roy. Clacionador de dragones. Clase dracónico. Un combatiente. Un combatiente. Costa 3, ataque 2 y vida 2. Revolución. Espada dragón avivada y espada dragón asesina. Veamos qué hace la espada. Espada dragón avivada. Aumenta más 1 tu capacidad máxima de BP. ¿Vale? Rampeo. Al menos ha tenido que jugar un coste 3-1-2-2. Pero bueno, sigue siendo rampeo. Y la otra. Inflige 3 puntos de daño en un combatiente enemigo. Si dicho combatiente es de clase dracónico, inflige 6 puntos de daño a medida 3. El si dicho combatiente es de clase dracónico, creo que es algo bastante anecdótico. De todas formas, por 2-3 es el típico hechizo de coste 2. Por lo cual, supongo que está bien. La carta no me termina a mí de convencer del todo. Pero como tiene el rampeo, se jugará seguramente. Porque ya sabemos que en la clase dracónico, todo lo que tiene rampeo, se juega. Vamos. Es rarísimo que haya algo con rampeo y no se juegue. Estatuas opuestas. Clase clerical. Un amuleto. Coste 4. Ave blanca de pureza y ave negra de maldad. Invoca una copia de la carta elegida. ¿Vale? Forma todas las demás, preludio y invoca una de las dos aves, ¿no? La blanca o la negra. Cuenta regresiva. Esto es lo interesante de esta carta. Cuenta regresiva 2. Última voluntad. Si hay 3 o menos cartas en tu mano, agrega una estatua apuesta. Esta carta está fomentando un arquetipo de clerical que se vacía en la mano. Es decir, ninguno de los arquetipos de clerical existentes se vacía en la mano porque son mazos de control. Roban, roban, roban y tienen unas manos muy, muy grandes. Esto fomenta un arquetipo más agresivo. ¿Y eso me gusta? ¿Un arquetipo más agresivo de amuleto? Puede ser. Vamos a verla a ver. Coste 4. 4, 3. Prevolución. Al final del turno restaura 2 puntos de defensa a este combatiente. ¿Vale? Si eliges la de blanca de pureza, pues te vais curando para defenderte. Y por 4, 1, 2, 3 con asalto. Pues para pegar a la cabeza. Lo que estaba diciendo yo. ¿Quieren fomentar un tipo de clerical más agresivo con amuletos? Sí. Me parece muy bien porque a mí, a día de hoy, el clerical me parece un mazo de control. Y todos los arquetipos que hay son mazos de control que cambian 5 o 6 cartas. Me parecen iguales. Si yo veo un mazo de clerical y me parecen todas iguales. Lo cual es aburrido. El que quiera meter un arquetipo nuevo, me encanta. Yo todo lo que sea cosas nuevas y más mazos diferentes para jugar, me encanta. Reanimación espectral. Clase nigromante. Un hechizo de coste 2. Reanimación 3. Recordad, reanimación. Pues resucita un birro, un bicho de hasta coste 3. ¿Vale? Aumento 8. Activo de reanimación de 5. ¿Vale? Una carta más de reanimación. Curioso. Puedes buscarte algún combatiente detrás que te guste. Y luego en 8, también alguno de 5. No lo sé. Supongo que el mazo reanimator, siempre que le traigan nuevas cartas, puedan hacer más variado el arquetipo. Que no sea simplemente el mazo de matarte con feo al final, sino que puedan hacer otro tipo de mazos con la reanimación. Algo, un combo más temprano. Todo eso son posibilidades de nuevas mazos. Quizás no se use nada. Quizás si se llegue a usar, ya lo veremos. Carta interesante, por lo menos. Su Tung, clase neutral. Un combatiente. 6 de coste. Trae ataque y dos defensas. Muy poquito, ¿verdad? Pero bueno, le damos al preludio. 6 amuletos enemigos que puedan seleccionar. Exilia 1. Interesante. Una carta Tetch para destruir amuletos. Me parece muy, muy interesante. Ese mazo de dragones con el amuleto de coste 7 y le empiezas a sacar pichacos y a pegarte a la cara, la cara, la cara, la cara. Pues mira, si te pones en tu mazo de control a su Tung como Tetch, lo puedes destruir. No obstante, si no hay amuletos, obtienes más 3, más 3. Es decir, es un 6-5. Que tampoco está mal. Un 6-6. Un 6-5. Para llevar, yo veo que esta es una típica carta Tetch que se jugará en torneos. Seguro, si se conoce la composición del rival. Y en la después de que la veamos, por ejemplo, no te paran de salir mazos que abusen de los amuletos. Esta es tu Tsu Tung. 1 o 2. No creo que más compense. Y para adelante. Me gusta la carta. Por lo menos es una carta Tetch. Siempre es bueno que haya cartas Tetch. Dan un poco de variedad a los mazos. Susurro del Bosque. Clase Forestal. Un hechizo. Coste 4. Transforma un combatiente enemigo en un hada. Y además, agrega un hada a tu mano. Me gusta. Carta defensiva. ¿Qué tienes? Un 9-9. Eso es un hada. Y ahora te lo mato. Y encima tengo otro hada. Carta defensiva. Forestal Control. Quizás aparezca un arquetipo de Forestal Maggi Range. Y lleve alguna copia. Lo sé. Para el agregal me parece ya excesiva el coste. Pero para el control. Perfecto. Carta muy buena. Torbellino Cetáceo. Clase Dracónico. Un hechizo de coste 2. Invoca una Megalorca. Aquí estamos. Los dragones y la Orca se van bien. En este juego. Pero lo gracioso es que puede invocar muchas Orcas. Aumento 4, 6, 8 y 10. Invoca una Megalorca adicional por cada 2 PP de aumento. Yo es que veo esta carta. Me imagino la ama de Dracón es Primer Ingenia. La PDK en la mesa. Que no te la han podido matar. Y hace en turno 8. Toma. Torbellino Cetáceo. 4 Megalorca. Y empieza a eliminarlo todo. Que guapo. No se si eso será realista. Quizás con el aumento de 4 y el ama primigenia en turno 8 sea más común. Pero bueno. Ahí está. Por lo menos. Es una carta que llena mesa. Para mazos agresivos. Puede estar muy muy bien. En el momento te limpian. Juegas tu veñino cetáceo. Igual va a llenar mesa. Y el rival tiene que volver a limpiar. Me parece muy buena. Para el mazo agro de los dragones. Puede estar muy bien. Tejedora de la paz. Clerical. Un combatiente. Costa 3. Ataca 3. Defensa 2. Guardia. Eso es bueno. Carta defensiva porque tiene guardia. Preludio. Agrega un fragmento del león sagrado a tu mano. Vaya a ver los fragmentos del león sagrado. Qué cosa más chula. Espero que no se les vaya a dar las manos. Templo del león sagrado. ¿Vale? Otra carta con la temática. Cada vez que juegas un fragmento del león sagrado, restaura un PP. Vamos, un mana. Preludio. Agrega un fragmento del león sagrado a tu mano. Jugamos con los fragmentos, ¿no? Y encima, cada vez que juegas un fragmento, esto te devuelve una de mana. Vale. Ya vemos aquí amuletos, fragmentos, una nueva sinergia. Fragmento del león sagrado. Valendor. Es un hechizo. Radical. Estos son los fragmentos. Invoca un león del escudo sagrado. Si has jugado entre 3 y 5 fragmentos del león sagrado durante esta partida, sin incluir esta carta, la carta invocada será un león armadura sagrada. Si has jugado 6 o más, la carta invocada será un león monarca sagrado. Pero es que si lo juegas con aumento, agrega un fragmento del león sagrado a tu mano. Es decir, con el mismo fragmento podemos sacar otro fragmento. Eso está muy bien. Y ahora vamos a ver los leones, ¿no? El primero de todos, el más pequeñito, león del escudo sagrado, por coste 2, 2 de ataque, 2 de defensa. El segundo, león de armadura sagrada, por coste 4, 4 de ataque, 4 de defensa. León monarca sagrado, por coste 6, 4 de ataque, 4 de defensa. Y tiene la habilidad de asalto. Interesante. Si yo lo que había dicho antes, mazo de amuletos un poco más agresivo, pues creo que sí, ¿eh? No creo que sea un mazo agro, pero un mazo a mid-range de amuletos que funcione mejor que el actual. Sí, posiblemente. Me alegra mucho. Un mazo que me alegra que lo potencia. VALF, tirador dramaturgo, clase imperial, tipo soldado, combatiente, coste 3, ataque 2, defensa 2. Prevolución. Bala de santa purificación, bala de certera fatalidad, preludio, pues lo típico, ¿no? Coge una de las dos balas. El tío con su arma de fuego, que tiene un montón, su trabuco o lo que sea, y tienes que elegir una de las balas que usa, ¿no? Está chulo. Me gusta la idea. Bala de santa purificación, clase imperial. Un hechizo. Por 5, exila a un combatiente o amuleto enemigo. ¿Vale? Es un removal. Es caro. Es caro. Pero puede exiliar cualquier cosa. Y es exiliar, ¿eh? El imperial va a poder exiliar. Está muy bien. Bala de certera fatalidad. Coste 1. Destino un combatiente enemigo con 3 o menos puntos de defensa. Esta me parece incluso mejor, porque es por 1, destino uno de 3 o menos. Pero bueno, no sé si esta carta se usará, pero están muy interesantes las balas, ¿no? Poner una carta defensiva para imperial. Imperial va a necesitar cartas. Se va a alber. Vamos a ver qué le sacan. Pues hasta aquí el episodio 2 de las cartas reveladas. Espero que os haya gustado. Así podéis darle a like. Podéis seguirme en Twitter o YouTube para saber cuando subo nuevos vídeos. Y suelto en vuestro camino. Viajaros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!